Hola, mi nombre es Guillermo y hoy día te invito a jugar Abdominadas con Globos. Es un juego muy fácil, necesitamos solamente de 2 a 3 globos para poder jugar. El juego consiste muy fácil, vamos primero que todo a inflar el globo y te voy a mostrar cómo hacerlo de forma rápida. Ya tenemos inflado nuestro globo y desde ahora vamos a ponernos a jugar. Te voy a dar las indicaciones, primero que todo necesitamos que tengas un espacio libre para poder moverte, solicita autorización para poder hacerlo. Lo puedes hacer en tu dormitorio, yo lo hice en el living de mi casa. Luego de eso, el juego consiste, es muy muy fácil, lo has jugado más de alguna vez. Es dominar un globo sin que se caiga al suelo y controlarlo dentro del espacio que tienes para jugar. Quiere decir que lo voy a dominar con la mano derecha, luego con la mano izquierda, luego con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Mira el siguiente video cómo te voy a demostrar jugar. Lo que viste recién era el primer nivel. Lo dominaste, luego lo empiezas a alternar con las piernas. Eso ya es más difícil. Puedes darle una mano derecha, una con la mano izquierda, otro con el pie derecho, otro con el pie izquierdo. Lo importante es que seas capaz de poder dominarlo sin que se caiga. Después de eso, mira el siguiente video que utilicé unos vasos plásticos. Que eso lo utilicé como agregar una variante para que se ponga más difícil el juego y más entretenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste? Lo importante es que ahora Que pusimos los vasos Sean como unas minas Quiere decir que voy a dominar con la mano derecha Con la mano izquierda y con los pies Pero si toco una mina El juego explota el globo Lo importante es que te metas en el juego Y creas que si tocas alguno de los juguetes Que puedes utilizar o puedes utilizar un vaso Sea el momento preciso Para que explote esa bomba Y con eso te invito a jugar Intenta jugar con más personas Que sea un desafío A quien se le cae menos veces Juega con tu familia O si tienes que jugar solo Juega solo Entretienete con una actividad muy fácil Y con algo que tienes en tu casa ¡Nos vemos!